Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes Papi, me puse mamá Y lo sabe, Colón, me puse en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y cejo Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiebra Hago en la disco, me espera el mío Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la moto Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y cejo Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mi hija sin papeles Casi cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de pañica Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tienes Papi, me pose mamá Mi lo sabe, Colón, me puede ver en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mi hija sin papeles Casi cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mi hija sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, tan solita Te dejo de todo Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros